¡Te dije que no era una buena idea, colega! ¡Apúñate, escorre! ¿Por dónde? ¡Es por acá! ¡Qué maldito mal! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡No! ¡Vamos, colega! ¡Ya casi llegamos! ¿Qué eres eso, eh? ¡Vale ahí! ¡No! ¡Espera! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No! ¡Espera, no! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No! 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 ¡No!